A continuación, pido la presencia de los Padrinos de Relación. Al señor Sergio García Sandoval y a la señora Benita Reyes Salazar. Por favor, para que pasen a la pista. Y desde acá, quiero hacer un reconocimiento a los papás. El Señor, que mente y suerte de hoy, no está con nosotros. Pero desde donde se ve, le haremos ese reconocimiento. Y también a la ciudadana María del Carmen Hernández, mamá del novio. Desde donde ahí se encuentran. Y a continuación, pido la presencia de los papás de la novia. Al señor Antonio Reyes Rojas, para que pasen a la pista. Y también a la señora Juana Carolina Salazar López. Por favor, para que pasen a la pista. Los papás de la novia. Así que, por favor, para que pasen a la pista. Y a la que pasen a la pista. Y también a la pista. Pido a todos los presentes En este evento tan importante Para Virginia y para Isidro Este caluroso aplauso por favor Que se escuche el aplauso Ese reconocimiento por la participación En el evento inolvidable para ellos Todos fuimos testigos Que hoy enlazaron su vida Ante Dios Y con gusto Participamos en este evento Y también pido la presencia de las damas Que hoy acompañaron O acompañan a los novios Pido la presencia de la señorita Grille Y también pido la presencia De la señorita Daíse 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 Que son las madrinas Que hoy Las damas Que hoy acompañaron Que siguen acompañando A los novios A los esposados A los padrinos De confirmación De confirmación Del novio Sergio García Sandoval Y Renita Reyes Salazar Madrina Madrina De mortizo De la novia También Un reconocimiento para ellos Desde donde estén Al profesor Verónima Cruz Dautista Y a la profesora Selecida Sánchez Ellos Son los padrinos De bautizo De la novia Y también Quiero hacer Ese reconocimiento A la matrimonial De primera comunión Y de confirmación De la novia A la profesora Natalia Luz Bautista Y venimos En base A la pista Los padrinos De anillo José Mendoza Reyes Y La señorita Paul Rodríguez Para que nos dimos Por favor Que pasen A la pista A los padrinos De arras De hecho Y suerte Reyes Y el joven El rey García Reyes Padrinos Ramos El joven Antonio Mancilla Reyes Y a la señorita Mónica García Y a la señorita Mónica Para que pasen A la pista Mónica También A la marina De cojín A la señorita Mónica Y a los reyes Y a Tom Mónica Pedimos A los padrinos De música Mónica 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 El ciudadano Juan Ramírez E Irma Rojas Por favor Para que pasen A la pista Por favor Mónica Mónica Bautista Y Yonica Sánchez Reyes Mónica Por favor A que pasen A la pista Mónica Padrino Padrinos de Adorno y de Coración Murcio Ortiz y Francisca Bautista Padrinos de Carpa Padrinos de Adorno y de Corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.